Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Poco a poco se va dando a conocer la gravedad de esa tormenta dana, que ha afectado a buena parte de España y de Portugal, por lo pronto. La región más dañada es Valencia, pero son muchos los poblados que así están. Es muy triste ver tantas cosas debido al cambio climático. Amigas y amigos, sí existe el cambio climático. Naturalmente que el cambio climático no es solamente responsabilidad del ser humano. Es también parte de los procesos cósmicos. Bueno, ahorita voy a bajar los conceptos, las palabras, a un lenguaje ordinario. El mundo, y por mundo entiendo todo lo creado, tiene ciclos. Ciclos quiere decir círculos que donde empieza termina. Ese es un ciclo. El ciclo de la vida pues es nacer, crecer, envejecer, bueno, reproducirse, envejecer y morir. Ese es el ciclo de la vida. Naturalmente que en algunos seres ese ciclo de la vida es más generoso, vamos a decir. Por ejemplo, las semillas. Las semillas tienen que morir, entre comillas, para germinar. El águila, cuando ya, algunas águilas, cuando ya su pico sobrepasó lo usable, entonces tienen dos opciones, o morirse de hambre, o quitarse el pico y aunque les duela. La mayoría opta por quitarse el pico. Se destruye el pico y mientras se regenera, pues tienen que ayunar y tienen que sufrir, por supuesto. Primero el sufrimiento de tumbarse el pico. Y después del ayuno, hasta que crece el pico y entonces vuelven a cazar. Ya no me acuerdo si son 10 o 20 años de vida que adquieren precisamente por ese proceso de dolor, de sufrimiento. El mundo, y ahora vamos rebajándole, la tierra tiene sus ciclos, por eso existen las estaciones. La tierra tira sobre ella misma y al mismo tiempo se mueve alrededor del sol. El sol se mueve también, gira sobre sí mismo. Y todos los seres, vamos a decir, todos los planetas, estrellas y toda la materia se mueve. Nada permanece inmutable. Esos son los ciclos de la vida. El planeta Tierra, como el sol, pues tiene aproximadamente 5 mil millones de años. Le faltan otros 10 mil millones de años u otros 5 mil. Eso no lo podemos entender, ni hay necesidad para aquí. Pero en ese tiempo que tiene la tierra, pues primero era una sola y luego chocó con otro planeta. Y luego de allí salió la luna. El choque del planeta, de los dos planetas. La tierra se apoderó casi de toda la masa del otro planeta. Y entonces quedó la luna. Y la luna necesita girar. Y hay un equilibrio maravilloso entre el movimiento y la atracción de los dos cuerpos, como dos imanes de la tierra y de la luna. Parece que la luna se va alejando poco a poco de la tierra. No lo veremos nosotros. Cuando la luna ya no tenga influencia sobre la tierra, dejarán de haber mareas y los animales y las plantas van a desaparecer. Porque la luna tiene una gran influencia en la vida, en el agua, en el aire, en todo. Bueno, hay épocas en el planeta, en que el planeta tierra, pues, en que hay glaciaciones, se enfría. Hay otras épocas en que se calienta de más. Cuando los volcanes se explotan muchos, calientan la atmósfera. Son parte del movimiento de las masas continentales que chocan unas con otras. Y de ahí vienen los temblores. Nosotros tenemos varios lugares donde se originan temblores. Porque estamos en la falla de San Andrés. Que viene, bueno, dar la vuelta al mundo por el Pacífico. Por el Océano Pacífico. Pero, desde el siglo XVII, desde que el hombre empezó a usar el carbón, el carbón de piedra, la madera fosilizada. Y luego, bueno, allí ya empezó a recargar de dióxido de carbono, de CO2, la tierra. Y también el aire tiene un equilibrio entre el nitrógeno, el oxígeno y el CO2. Y cuando se rompe ese equilibrio que tiene, pues vienen cambios climáticos. Como las glaciaciones de hace 10 mil años. Los mamutes y todo eso. Bueno, entonces, nosotros no somos responsables del cambio climático. El cambio climático es parte del proceso de la tierra. Lo que sí somos responsables es de acelerar el cambio climático. Y repito, empezó a el ser humano a modificar la atmósfera. Atmósfera, atmósfera quiere decir desde el piso de la tierra hasta donde se termina el aire, que son gases. El aire tiene gases. El hidrógeno, el nitrógeno y el CO2. Y esa combinación perfecta se puede alterar. Y el ozono, por supuesto, la capa de ozono. Son muchas cosas. Una persona que se ponga a estudiar un poco el mundo, se da cuenta de lo sutil, de lo rico, de lo inteligente, de lo maravilloso que es el equilibrio de la vida y del clima. Y el ser humano es el culpable, desde que empezó a quemar petróleo y esos carbón de piedra. Y luego, pues, a producir gasolinas y demás productos petrolíferos. Y entonces tenemos más o menos 200 años usando el petróleo. Y eso ha calentado a la tierra, la ha modificado con más CO2, tiene de más CO2. Luego está la tala de los bosques. Con la tala de los bosques se modifica el clima. Por eso, aunque uno a veces considere a la gente del campo que no tiene preparación, sí la tiene. Porque la gente del campo sabe que los árboles atraen la lluvia. ¿Por qué la atraen? Porque los árboles sirven como de una fábrica de humedad. Primero, llueve y en la tierra se mete el agua. Se empapa la tierra de agua. Y los árboles, en su proceso de transformar la energía solar en energía viviente, la clorofila, produce el CO2, pero también, bueno, consume el CO2 y produce el oxígeno. Entre menos árboles, menos oxígeno. Entre menos árboles, más CO2. Y el CO2 es como una lupa que está en el aire y que hace que entre la luz del sol, caliente la tierra y no deje ir ese calor, lo retiene. Y por eso ahora, cuando se rompió también la capa del ozono, entran muchos rayos del sol, ultravioleta y otros más, que queman, que queman a los seres vivos. Bueno, entonces, eso es natural. Todo esto que estoy diciendo es para que entendamos que de aquí en delante, la regularidad en las estaciones, en las lluvias, en la forma en que se desarrollaba la naturaleza, ya no es así. Y en este cambio climático vienen los excesos. Cuando llueve, llueve. Y cuando no llueve, no llueve. Por lo tanto, ahora que en una región grande de España, cayó una gran tormenta, pero no de vientos ni de nada, de agua, pues inundó una región, una región completa. Ahora, ¿quiénes son responsables o somos responsables de este cambio climático? Todos los que abusamos de todos los energéticos y que usamos aparatos eléctricos sin tonizón y que no cuidamos, que no somos sobrios, que no somos cuidadosos de no excedernos, de consumir lo menos que se pueda. Y también, si no sembramos árboles. Al sembrar árboles, se siembra vida, se siembra seguridad. Ahora ya llegando a lo que le pasó acá a Valencia y todos los, la ciudad de Valencia y todo lo de alrededor. En primer lugar, está que las autoridades, como las de aquí, no avisaron de la gravedad del evento. Por eso, ahora que fueron los gobernantes de esa parte, los insultaron y los corrieron y les dijeron asesinos, que se aventaron lodo, piedras y demás. También está que fue el rey y la reina, pero ellos se quedaron después de que corrieron a los gobernantes y convivieron con la gente. Bueno, primero aguantaron todas las, el rechazo y todas las cosas de que la gente estaba enfadada, airada, con toda razón. y entonces los reyes aguantaron y se quedaron. Se quedaron y atendieron a las personas, pero hasta los tres días llegaron los militares y ciertamente están haciendo un gran trabajo. En una de esas ciudades había un centro comercial que estaba lleno de gente y cuando se empezó a inundar el estacionamiento, muchas personas fueron a tratar de sacar su coche del estacionamiento, pero el estacionamiento se inundó y mató a muchas personas que estaban ahí. También está que en las calles pues se llevaron miles de autos, las corrientes, y también ahí mataron a muchas personas. Aparentemente dicen, como siempre, que son 200 los muertos en Valencia. No es cierto, porque además hay túneles, como en la Ciudad de México, hay pasadizos que están bajo, bajo el nivel del piso, del piso normal, subterráneos. Esos pasadizos se inundaron completamente. El gobierno de allá también, como el de aquí está diciendo que no hubo muertos. Sí, las personas están sacando muchos videos donde dicen que por lo menos en uno de esos subterráneos, esos pasos a desnivel, murieron 40 personas, por lo menos. y hay miles de desaparecidos. Pero, ¿qué es lo bueno de esas personas de allá? Bueno, hubo un poco de saqueo, como en todas partes. Pero, todas las personas que estaban en derredor, que no les llegó esa lluvia, ni esas corrientes de agua, fueron a ayudar, y son los que están ayudando. y dan un buen testimonio. Puse como cuatro videos en este canalito de cómo está la situación allá. Es terrible, completamente terrible. No es cualquier cosa. No es como Acapulco, es más que en Acapulco. Entonces, la gente allá se ayuda. Bueno, primero, como en dos días o tres no hubo ningún tipo de autoridad, la gente fue a llevar cosas y ayudar a las personas directamente, sin que nadie les impidiera el paso, como Acapulco, los militares que les quitaban las cosas que llevaban los viveres. Pues, ¿quién sabe por qué les quitaban los viveres? Pues, para darse, yo creo, saludar con sombrero ajeno o robárselos. ¿No hay más? Hay que pensar más. En cambio, ya no. Como viernes, sábado y domingo fueron días festivos, pues, esos tres días se juntó mucha gente, mucha, de todas las nacionalidades, de todas las religiones y están ayudando a limpiar las calles. Y ya llegaron los soldados y están retirando los coches, que son miles, miles de coches. Y ya cada quien da su testimonio de cómo se salvó, de cómo le fue. y la queja es que por qué no les avisaron en general de la gravedad de esa inundación para que toda la gente se hubiera ido al primer piso, la planta baja y luego el primer piso, que se hubieran ido, subido al primer piso. y sobre todo las personas ancianas, enfermas y las que no tienen capacidades normales. Bueno, entonces, la gente de allá está muy enojada. Yo creo que algo van a hacer. También eso tienen los europeos. Son sanguíneos, son irritables, tienen miles de años tumbando, poniendo y tumbando gobiernos. Allá no tienen miedo. Y también allí no hay el narcotráfico, tienen otra ventaja. No hay el narcotráfico que les meta miedo. Esa es otra de las cosas que tienen. No digo que no haya vendimias de drogas y otras cosas. Sí, pero los narcos no tienen cárteles que tengan entre la gente sus discípulos, sus empleados, sus pagados, sus achichincles. Aquí tenemos la desventaja de los grupos criminales que impiden también que tengamos nosotros una inteligencia, una decisión, una capacidad de ayudarnos unos a otros sin estarnos cuidando de los narcos, del crimen organizado. Y bueno, ya saben ustedes, bueno, eso lo voy a dejar en paz, pero pueden ustedes ver los videos que puse en este canalito y que son terribles, pero lo que también me gusta es que no son así como chismosos o que exageren las cosas, son muy mesurados, presentan la realidad sin meterles pasiones, ni emociones, ni críticas, ni nada, son de otro modo, son de otro modo de ser, sí, son de otro modo de ser los europeos. bueno, la violencia aquí, aquí en la Patzingana está muy fuerte, porque hay pues unos grupos que se están reacomodando y también cuando nos dicen que aquí estamos en paz, no es que estemos en paz, es que cuando un grupo ya dominó a una sociedad y le cobra cuotas, los extorsiona, pues entonces no hay delitos, ¿por qué no hay delitos? porque la gente le está pagando al crimen porque no haya delitos, ya le está pagando, como si van a un lugar y le dicen a la persona vamos a cobrar 50 mil pesos al mes, y te vamos a cuidar de que nadie te robe, bueno, pues está bien, le paga los 50 mil pesos al mes al crimen y el crimen pues no hace nada, los deja en paz, pero los deja en paz, no porque haya paz, porque los extorsiona, entonces eso de que hay paz entre más paz hay más extorsión hay más robos a las personas pero de esos robos en silencio de esos robos que que se hacen como en la oscuridad debajo de la mesa y lo de pues lo de la Suprema Corte de Justicia pues el el día 5 el martes sabremos qué pasa y también el martes sabremos qué pasa con Trump y con Kamala y curiosamente para los criminales tanto de Venezuela como de aquí como de Nicaragua como de Cuba les conviene que gane Kamala y no les conviene que gane Trump porque porque Trump se la tiene cantada a Maduro bueno pero ahí le vamos a dejar hoy son nada más algunas noticias también pues estemos pues nosotros atentos y vivamos todo esto que nos está sucediendo con fe con fe de que no hay mal que dure cien años ni atarantado que los resista tarde o temprano algo va a cambiar para bien para bien amigas y amigos buenas noches pongan sus likes voy a contestar sus aportaciones rodolfo 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 ocho gusto saludarlo padre jose luis segura barragán muy mi admiración y respeto aquí a la distancia estamos con usted rodolfo ochoa eres de aguililla el que estaba haciendo una historia de aguililla ya luego por aquí le pones gracias rodolfo vicky piceno buenas noches padre saludos y bendiciones muchas gracias héctor tv buenas noches padre saludos saludos adriana ávila hola padre jose segura y a toda la comunidad segura hola adriana maría martínez padre el problema no es que se niegue el cambio climático como mal se le nombra sino que eso es parte de la naturaleza y no del hombre son procesos naturales hoy buscan solamente culpables para justificar sus grandes gastos para beneficiar a unos pocos tienes toda la razón jesús sánchez feliz domingo padre y seguidores que dejen su like por favor ebre en méxico siempre ven a los españoles como los villanos de la historia que se robaron todo el oro de los países de américa pues que piensen lo que quieran pues joseabalos apenas llegué padre pero ahorita me lo comienzo del principio bendiciones bueno amigas y amigos buenas noches que dios los bendiga hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima